Vamos con Nelson Sorto, Nelson, un incendio en la colonia 17 de septiembre, está controlado ya, adelante. Bien, muchas gracias compañero, el control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Bueno, ha llegado la propietaria de este inmueble, si se puede llamar así, una galera que tiene fuera de su casita, pues se le ha quemado acá. Doña Suyapa Navarro, usted dice que no extraño que haya tomado juego su casita acá. Sí, me extraña porque imagínese yo ni otras veces que he dejado prendido el juego, que he dejado a llamas, pues, prendido el juego, cuando he dejado hasta los frijoles cocinando, y ya hoy que no dejo nada, me ha quemado la casa. Gracias a la acción de los vecinos, pues prácticamente le salvaron, que es la casa donde usted vive, aquí en la galerita donde usted cocinaba, pues, se tuvo que derribar, por la cuestión del juego. Sí, le agradezco a mis vecinos, va, y que a donde ellos estén, a donde anden, que Dios los bendiga, porque si no hubieran sido ellos, quizás tal vez me hubiera agarrado juego la casa, y gracias a ellos. ¿Usted andaba trabajando o andaba haciendo algún mandadito? Haciendo un mandado, andaba cobrando un dinero de unos días que yo había trabajado, si no hacía mucho que yo me había ido, si lo más que hacían, yo me fui como a las 11, cuando yo venía en el mototaxi, porque fue a la aldea, andaba cobrando un dinero. Cuando yo venía en el mototaxi, me dijeron, pucha, suyapa, me dije que usted no está en la casa, y ya pasó, le digo yo, él está quemando la casa. ¿Qué le digo yo? ¿Cómo le dije yo si yo no he dejado ni nada prendido? Lo extraño, como le digo, va, solo Dios, la justicia de Dios sabrá lo que haya pasado, porque, como le digo, yo ni otra vez que he dejado fuego prendido, se me ha quemado para quemárseme hoy. ¿Usted con quién vive aquí? Con mi marido. Ok, ¿solo dos personas viven aquí? Sí, solo él y yo. ¿Suyapa no varón? Sí, suyapa no varón. Bueno, le sentimos mucho, doña Suyapa, se le ha quemado la casita, bueno, la galera donde tenía aquí la hornea, donde tenía ella, cocinaba, gracias a Dios, la casita donde ellos viven, pues, la salvaron los vecinos que llegaron a tiempo. Rápidamente, aquí uno de los vecinos que ha participado en apagar el fuego. Amigo, pues, es bien difícil subir con agua acá, pero ustedes al final lograron apagar el fuego aquí en la casa de doña Suyapa. Sí, así es muy difícil subir porque es una zona muy alta y se le haría difícil a los bomberos poder alcanzar a esta zona porque no alcanzarían las mangueras. Y gracias a los vecinos que viven en la parte de abajo pudieron también lograr apagar el fuego si no le hubiera encendido la otra parte. Bueno, cabe mencionar que los bomberos llegaron acá, pero es bien difícil subir con mangueras acá. Aquí es 17 de septiembre, aquí es la otra partecita donde ella, bueno, si es que también cocina aquí dentro de la casa, doña Suyapa. Miren, por la situación, miren, esta es la hornea, doña Suyapa, tres piedritas y con dos palitos cocina. Miren, Jorge, Francis, milagro, miren, ella aquí hace su vida en estas casitas de madera, en estas partes de la capital de la República. Y aquí ellos hicieron el fogón y aquí hacen el cafecito. Este café que ellos hicieron en la mañana, cocinaron acá en la madrugada y ya cuando ya amanece, pues, ellos ya cocinan en el otro lado. Pero vean ustedes la gente cómo lucha realmente en nuestro país. Y si nosotros tenemos gente luchadora en nuestro país, ojalá que los gobernantes, los diputados, los regidores, los alcaldes se acuerden de esta gente, sino que solo en épocas de política. No llora, doña Suyapa, alguien se va a compadecer de usted y le va a traer algo aquí hoy, este día. Dios sabe lo que hace, se le ha quemado parte de su casa, pero ustedes están bien. Nuestro contacto junto a Marlon Osvaldo, Barahona, Durón y José Oseguera. Retorno con ustedes al control principal de Hablecomaula Televisión Digital. Gracias, Nelson Sorto. Todo terreno, nuestro compañero, se metió a la vivienda de esta señora que la vemos entre lágrimas, ahí como lamenta el incendio en su vivienda. Y ojalá los políticos o alguna autoridad que está viendo en este momento HCH Meridiano pueda hacer algo. Ya ve las condiciones en las que viven muchos de nuestros hermanos hondureños. Miren, ella prácticamente perdió todo. Si es que se le puede llamar una vivienda, Jorge, porque vemos las condiciones en las que esta señora vive. Su humilde homenaje, vio las palitas, plásticos y recipientes para acumular agua. Y uno no sabe el sacrificio y el esfuerzo con el que ella compra sus cositas. Pero no solo políticos, también aquí todos podemos colaborar, ¿verdad? Las personas, los vecinos también que están solidarios. Claro, los vecinos pueden hacer su parte. Nosotros podemos hacer nuestra parte también. Nosotros podemos investigar los datos de la señora, Jorge, por si alguna persona está interesada en apoyarle. Bueno, voy a pasar un aviso. Fíjense que...